¿Te gusta aquí a vos? ¿Te ha gustado? Mira bonito aquí, aquí pasaba yo con Miguel a ir a cortar café Allá, al otro lado ¿Pero todavía no era al Cerro Verde? Estoy diciendo la verdad que no me va a preguntar a Alex de Lismari ¿Aquí? No, pero él vive ahí abajo ¿Pero lo conocés vos? Alex de Lismari No, pero ya está donde vive Así como es ella ¿Será que por eso Lismari está en el plancho de pelo con esperanza de verlo? Fíjese que yo no me he hecho planchando el pelo ¡Ay, sí! ¡Natural es silbando! ¡No se bañó ahora! Me dijo a mí que ella no quiero que le quiso decir que quería venir Por eso se bañó ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Con permiso! ¡Cama! ¡Hola! ¡Por favor no vaya a dejar que hable Lismari! ¡Vaya, por favor! ¡Ni que déjole! ¡Ni usted vaya a ganar! ¡Ya habló antes! ¿Cómo, cómo? ¡Ya habló antes Lismari! ¿No habló? ¡Ah, ya habló! ¡Ah, bueno! ¿Qué le dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Sapo? Una llamada eso La llena de mi mejor amiga ¡Ah, que si que nos iban a atender! ¡De amor! ¡De amor! ¡De verdad, pues! ¡Ah, sí! ¡No, que a María Pena me dio esta bicha a la Biblia y María! ¡Y le van a tener algo rígoles! ¡Sí! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Es mi mamá! ¡Tu mamá! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Segura, Hugo! ¡Nuestra hermana! ¡Chuga, ayúdale ahí por la mosca, porfa! De casualidad no es nuestra hermana ¡Ey, que es su hermana! ¡Sí, hermana! Yo pensaba que era una... ¡Hermana! ¡No, una tía! ¡No sos vos la mamá de ella! ¡De casualidad! ¡Ya ve por qué es la ventaja de tener los hijos jóvenes! ¿Por qué? ¡Por eso! Empecemos mucho ¡Miren, viejo! Pero... El mismo pelo tiene ya, yo ¡Ajá! En este tiempo nunca conocí a mi suegra hasta ahora ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tú! ¡De 15 años no tú! ¡No! ¡Sí! ¡De 15 años! ¡Me parecen hermanas! ¡Sí, bien joven! ¡Nadie me cree! ¡Más confianza va y todo! ¡Ajá! ¡Igual con mi mamá! Se mira más vieja la Jenny, fíjese como... ¡De 15 años decidí que era mi hermano! ¡Su mamá! ¿De cuántos años la tuvo ella a usted? ¡Más de 15 años! ¿A usted también? Jenny, ya te pasaste ¿O sea que...? ¡No, yo no! ¡Ey, Lipe! ¡Hable usted! ¡Ponete la pila! Disculpe, hable ¡Sí, sí! ¡No, usted más joven! Tiene una voz de mando, viejo ¡Ajá! ¡Tiene una voz de mando! ¡Ya te vas a poner quieto! ¡Esperaste! ¡Ya te vas a poner quieto! ¡Ya te vas a poner quieto! ¡Ya te vas a poner quieto! ¡Este se porta mal usted, viera! ¡Es el mamalía! No, de verdad, fíjese que... Yo sí lo conocí a él más antes, aquí estudié yo Y nunca había conocido a mi suegra, fíjese ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Con suegra es el apellido, de verdad! ¡Ja, ja, ja! ¿Y vos tenés cuántos años? ¡23! ¡23! ¡23! O sea, que nos estamos tardando para tener uno ya Sí, a mí, Bessie, vos ya estás viviendo Sí, estamos viviendo Claro, Bessie, imagínate vos ya con un niño o niña de ocho años Y ahorita con la casa ¿A tu edad? ¿Un niño o una niña de ocho años? Ya tendría que ser de ocho años ¡Ya! ¡Ya! ¡De quince, hija! ¡A tercero, güera! ¡Dios mío! ¡No quiero beber conmigo! O sea, que tu abuela, ¿cuántos años tiene? ¡Cincuenta y tres! ¡Cincuenta y tres! ¡Cincuenta y tres! Y cuando vos tenías quince, ella tenía como cuarenta y cinco años quizás ¡Qué chivo una abuela de cuarenta y cinco años! ¡Ah, mi abuela! ¿Es verdad? ¡Ella se es rubia! ¡Ah, entonces! ¡Eso es artificial! ¡Es de nacimiento! ¡Ya beleado, eh! ¡Ya beleado! ¡Voy a extender! ¡Así como la fuerza del de ella! ¿Y este hermanito? ¡Ay, el cuñadito! ¡Qué chinito! ¡Como chinito, eh! ¡Cócalo ahí! ¿Cómo te llamas, chinito? El chino me recuerda ¿Eso es cachetón? ¿Qué si me pareces? ¿Cómo te llamas? ¡Mateo! ¡Mateo! ¡Ah, me quedé despacio! ¡Mateo, rápido! ¡Vos hay que hablar bien despacio! ¡Él no tanto! ¡Mateo! ¡Hola, Mateo! ¿Cómo estás, Mateo? Bien ¿Cómo le llevas a decirte cuando vienes? ¡A el plaga! ¡Uy! ¡Se nota, Mateo! ¡Ah, se nota, Mateo! ¡Ah, se nota hasta tu hermana, Mateo! ¡Ah, ya sí ya la conocía, Mateo! ¡Sí, era la cuñada! ¡Ah, ajá! ¡Ah, ajá! ¡Ah, ya está que fue al cine con nosotros! ¡Mateo! ¡Es cierto, la vez pasada, gente! ¡Ah, ya sí la vi en el cine! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Va a creer, le voy a contar una pasada, viejo! Estábamos nosotros... Estaba con Jazzy y Yoba, porque en la misma mesa, porque usted daba la cosa de claro. ¡Ajá! En el Fort Croc, ¿cómo le es? Por Fort Croc, ¿dónde comen uno, Mateo? ¡Ah, Fort Croc! ¡Ah, esa cosa! Estaba así, y va a creer que llegaron ellas dos, va. Y dice, vaya, te voy a comprar algo, le dijo. Ella, a la hermana, va. Ajá. Y va a creer que, ¿qué dice? Se le queda viendo y le dice, que tenía pena quedarse ahí sola, va a creer con nosotros. Se fue, va a creer gran, penosa. Pero ella, ella sí mira los videos, ¿verdad? ¿Ah? ¿Sí mira los videos? Sí, esperaba estaba, porque como el teléfono la arruinó, la cómpula trata de verlo. Ah, ok. ¿Y por qué no tiene pena entonces? ¿Cómo no? Después le fue la pena, porque después vi que andaba con todos ahí. Sí, sí, porque yo la vi. ¿Quién andaba con todos era el Felipe? Ah, sí, sí. ¿Quién andaba con todos? Felipe. Tu Felipe, imagínate. Felipe, ya sabes. Si, te lo que haces junto a Felipe. Esperarlo. ¿Has sabido Felipe? Felipe, pasa ahí al frente Felipe. Mira, aquí le presentamos a Ale. ¿Cómo se llama tu hermana? Tania. Tania. Tania se llama. ¿Muerde? ¿Muerde? ¿Más que grande voy? Espera, ¿aún no te muerde? ¿Muchica que no? Sí, pero también. No, aquí en el año se va. ¿Se va? A Melvin no muerde ahora. ¿Y el Chucho cómo se llama el Chucho? ¿Qué es mi padre? Ah, de verdad. ¿Cómo se llama? ¿El Chucho? La Pinky, la Laica. La Fútbolista. El Kiwi. ¿Quiwe? La pelota la pepa esta. Y no me tocó vos. ¿Cuál, cuál juega? No le digas algo. Ah, de verdad. Sí, sí. Vos le vas a jugar pelota con ella. Ella con la cabeza. Portera, ella. La pelota y esta. La va a llevar, tal vez, jugamos pelota con ella y la vamos allá. Portera, ella. ¿Cuántos hermanos tenés? Mejor que la mexicana. ¿Ese es tuyo? Este es Zeus. ¿Y los otros dos? Zeus. 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 Él es mi chiquito. Este es el Jallán, por supuesto. Cuando le ponen así. ¿Qué es negro, tu chiquito? Sí. ¿Cuántos hermanos tenés, Jennifer? Dos. Natana y Mateo. ¿Solo de los dos? Tengo dos por parte de papá. Pero aquí, aquí, aquí solo. ¿Pero qué? Innombrable. Ay. Mirá la carita de felicidad que puso ella cuando dijiste, tengo dos hermanos, pero ajá. Pero entonces, por parte de papá, solo vos. O sea, con ella solo vos. Y ellas son diferentes de papá. Sí, ellas son de... Ok. De la actual. De la actual. Ajá. Sí, es que a los 15 años para acompañarse, como que no mucho va usted. Sí, no, desde eso. O ya no. No estuve acompañada. ¿Ve que le tocó ser madre soltera? Sí. Por un buen tiempo. Sí, sí, mi mamá me echó la mano. Ah, ok. Me siguió donde el estudio porque estaba en el noveno. Ah, sí, yo estudiando usted. Ah, qué bueno. O sea, que ya estudiaste dos veces en el noveno, dos veces primero. Jajajaja. Jajajaja. Ah, sí, porque estaba embarazada de vos cuando ella ya noveno. Ah, sí, es cierto. Así se abrazó, ya embarazada. Y paró un año para seguir después de bachillerato. No, este, seguí. El mismo año, siguiente año. Por las notas que llevaba el director de la escuela, en que me apoyó también. Ah, pues era bueno. Ahora preguntemos a la Jenny cómo salió. Ah, pues con razón. Bien, no. Me embarazó, pero ahí va. Nunca. Arrastrada, como dice, doctor ahí va. Imagínate que hubiera salido yo embarazada en la escuela, como le ha dicho. El director no me hubiera apoyado así. Ay, vieja. Un cemento le traigo. Mal ejemplo, te hubiera dicho. Al contrario de él hubiera sido. Jajajaja. Jajajaja. Yo era hecho de cargo. Yo era hecho de cargo. Pobre Orlando. No, pero en la bolsa de cemento valía más. Orlando. No, en la bolsa de cemento. 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 Es la forma de ser de uno. Como un parque en la cabeza. ¿Y cuál es su nombre? Disculpe. Daisy. 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 Ok. Con suegra. Con suegra. Y de verdad, si era el apellido. Nunca había escuchado ese apellido. Con suegra le dice. Una suegra a la otra suegra. De una pareja. Con suegra. Te dice con suegra. Con suegra. Ajá. ¿Cómo la memoria? Eso sí, para que entendamos. ¿Cómo la memoria? ¿Cómo la memoria? Es un ejemplo. ¿Uy, un ejemplo? ¿Uy, un ejemplo? ¿Uy, un ejemplo? Es un ejemplo. Es un ejemplo de seguir. No te creas que perdones. ¿Quién quiere que sea verdad? Es avaricia, hija. Jajajaja. ¿Quién quiere decir que no voy a abrir mi boca, mejor? No me provoques. No, todavía. Es que me arribó, me andan provocando. O sea, mi papá me había abandonado. ¿Por qué? Ella empezó, cuando empecé a estudiar para lo que trabajaba. Ajá. Porque cuando me he viajado con mis abuelos. ¿Y tenías qué edad vos? 15 días, solo un fin de semana. Sí. ¿Qué edad tenías vos? No sabes. Como 5 años. Ay. No lo quería, quizás. ¿O estás triste? No, no me la daba ahí. Me dijo que ella era él. Ah, ok. No lo voy a ir a llevar a que... Como la... Que me saciaba. Va a ir a su fricuera con los compadres. Ajá, cabal. Entonces no me la daba. Me la traje cuando tenía... Sí, es que pasa a veces cuando las abuelas... Cuando las abuelas se hacen cargo de los hijos porque la tienen... Cariño. Cariño o porque... O porque si lo miran como otro hijo más. Porque en realidad pues... Pues su mamá estaba joven cuando la... Le ayudó con ella, ¿verdad? Sí. Entonces él sentía más que era una hija más que una nieta. Entonces... Pero yo tengo otros dos hijos, mi abuela. Casi de... Después de mí. ¿Tu abuela? O sea que vos tenés tíos menores que vos. Sí. Uno de... De once. De once y una de... Pues puya. Abuela. ¿Y qué año tiene tu abuela? Con la motivación de ella. Es que de cuarenta, porque yo como de quince la tuyo. Ahí le dicen después de treinta ya. Cuarenta y dos. Y tiene... ¿Cuántos hijos tu abuela por todos? Y se casó con el de un ser. Entonces como que... Tiene cinco. Ah, sí. Cinco hijos. Entonces mi mamá puede tener otro hijo. Cinco por todos. Empezó joven y terminó de cuarenta. Empezó por ella y terminó de cuarenta. Ajá. Entonces usted tiene un... ¿Usted tiene hermanos menores que su hija? Sí. Está bien, va. Sí. Si los viera como sus hijos. ¿O los ve diferente como hermanos? Sí. Yo quiero igual que mis hermanos. Igual que los hermanos. Es diferente el amor que sabe. Hermano y la hija. No lo ve como un hijo. Esa era tu hijo. Si me hubiera criado junto con mi mamá. O sea... Ajá. Los viera como primos. Es como usted se separó de ella joven por lo mismo, ¿verdad? Porque siguió estudiando, como dice. Así tengo un hermano. Yo el primero que tuvo mi mamá a los quince. Como se lo quitó la familia del papá. Tu mamá también tuvo a los quince. Pero se lo quitó. Se lo quitaron la familia del papá.